Triste Luna Triste Luna, mi nena tal vez vendrá Digo triste Luna, de quien te oye ven a brillar Con esta misma luz me quedé solo Digo triste Luna, de quien te oye ven a brillar Con esta misma luna solo me quedé Fue en una noche de luna y estrellas brillando Donde los deseos me dijeron adiós Camina la devoción inagotable de Marco Tulio Sánchez Bustamante Pero no me hablas del amor Yo me pregunto si me quieres Dímelo tú Lo que tú sientes, quieres saber Si tú me puedes querer Si tú me puedes querer Si tú me puedes querer Marco T es precursor del rockabilly Fue campeón al mejor tributo a Elvis en 1995 en los Estados Unidos Ni siquiera el implacable paso del tiempo Ha podido acabar con esta pasión por la música Uno trata siempre de buscar lo mejor Entonces Elvis Presley en términos musicales es lo mejor Marco T lleva hoy su pasión Construye su propio camino Busca perpetuar un mensaje eterno El mensaje del rock Y particularmente el mensaje del rock and roll colombiano Por este testimonio de vida Por construir nuevas pasiones en las nuevas generaciones Marco Tulio Sánchez Bustamante es el protagonista de hoy En Locos por la Música de Canal Capital No fue encontrar tu amor En tus ojos brilla la nostalgia De otro despertar, de otro renacer Bajo el cielo de Israel La, 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 la Se alejó de mí en una tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.